y es necesario, donde los números se mandan, donde el racional está por delante de todo lo demás y bueno, pues casi se reduce todo a ceros y a unos, incluso para nosotros, como antes decía Agustín por supuesto que estamos muy felices de que muchas marcas apuesten por nuestro medio pero lo que nos hace más felices es cuando hay ese componente de emoción que afortunadamente vemos que todavía las marcas y los grandes enunciantes y los no grandes también siguen apostando por ello, porque es la manera de verdad de despertar pues esa neurona o esa conexión de neuronas que nos hacen tomar la decisión final que no es la que quieren al final todas las empresas que se apuesten por su producto, por su servicio, etc. entonces bueno, pues afortunadamente el cine creo, y aquí lo demuestran estas piezas que son todas grandes piezas, pues es el mejor medio para compartir emociones y para generar esas emociones tan buscadas